Disminuir el dolor causado por tantas intrigas, traiciones, mentiras y tanto odio. ¡Te odio! ¡Te odio! Algunos se desquitan con el primero que encuentran. ¡Diste cállate! Practican terapias alternativas. O intentan escapar de la realidad. Lo cierto es que aún les queda bastante por recorrer. Fíjame, ¿nos conocemos de algún lado? La hechicera.